¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Brewers, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewers Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenas, familia. Feliz viernes a todos. A mi lado, como siempre, Alfred. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. Pues contento de que sea viernes y podamos hablar de un tema bastante chulo el de hoy. Correcto. Semana dura, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque hay mucho trabajo, un día menos, y se te concentra todo. Bueno, ya me imagino, ¿eh? Ya sé por dónde estás pasando y la verdad que sí que es durillo, pero bueno, hay que tirar fuerte. Ya es viernes, hay que descansar ahora y disfrutar de cervezas artesanales como las que hablaremos hoy, ¿eh? Las más influyentes de Europa, ¿eh? Exacto. Hoy vamos a hablar de unas cuantas, no todas, porque yo creo que la semana que viene podríamos seguir con la lista, pero, por ejemplo, podemos hablar de la primera, que sería BrewDoc, que fue fundada por James Watt y Martin Dickey, que es una de las cervecerías artesanales más grandes de Europa. Total. Una historia de marketing atrevido y audaz, rodeado de su espíritu punk. Habiendo comenzado solo en 2007, los logros de la cervecería hasta ahora son más que impresionantes. Hoy, BrewDoc tiene fábricas de cerveza en Escocia y los Estados Unidos. Vale. Y tiene planificado abrir otra en Brisbane, en Australia. Vale. La compañía también posee bares en todo el mundo y recientemente ha creado una cadena de hoteles cerveceros llamado Dog House y actualmente hay uno en Columbus, en Ohio, y otro en Aberdeen, en Escocia. Y el éxito de ventas más importante de la compañía es, sin duda, la Punk IPA, ¿vale? Que fue aquella primera que llegó aquí a España junto con la Five Five M. Sí. Y, bueno, pues también, perdón, Alfred, deciros que BrewDoc ha sido nombrada como la compañía de alimentos y bebidas de más rápido crecimiento en el Reino Unido durante varios años consecutivos. Y ha acumulado un gran seguimiento mundial a través de su movimiento de crowdfunding, Equity for Punks. Si bien la empresa sigue siendo artesanal, en 2017 vio a TSG Consumer Partners adquirir una participación del 22% de la empresa. Bueno, vemos que no hace falta decir mucho de esta cervecera, que la verdad que lo está petando. Y, sobre todo, pues esa estrategia de marketing que hizo con una aerolínea, donde ponía su logo y hacía unos viajes hasta uno de sus hoteles. Lo pasaron unos días allí y la verdad que, bueno, fue un éxito rotundo. Y, por redes sociales, pudimos ver por toda aquella acción que, la verdad que, bueno, dice mucho de su marketing, de su manera de pensar, de su manera atrevida de hacer las cosas, ¿no? Y una empresa así, pues ayuda muchísimo al sector a que sea conocido, que la gente diga, ¿qué es Craft Beer, no? Gracias a la empresa así, ¿no, Manu? Exacto. La siguiente cervecera que podemos hablar, y hemos hecho entrevista, ¿qué val sería, Manu? Pues Miquel. Ahí está. Hay gente que también está haciendo muy, muy bien las cosas y que hemos tenido, pues, el privilegio de poder entrevistarles, ¿no? Y conocerles más a fondo y la verdad que son gente muy, muy profesional, ¿eh? Exacto. Las intensas Barley Wine y las Imperial Stouts, así como el arte moderno y la exclusividad, definen a uno de los cerveceros más queridos de Dinamarca, dirigida por Michael Borger Goss. Muy bien. Por ahí va, por ahí va. Sí, sí, muy bien. Entonces, fundó en 2006 la fábrica, operando como una compañía cervecera nómada. Desde hace poco más de una década, la cerveza de compañía se distribuye a países de todo el mundo y se sirve en establecimientos de clase mundial como el Noma, en Copenhague, o el Selle de Can Roca, en Girona. Tremendo, ¿eh? Con bares en toda Europa y ubicaciones en Japón, Corea del Sur, Bangkok y San Francisco, la marca realmente se ha vuelto global. Y buscan hacer una marca en Estados Unidos. Mikeller se ha establecido en una cervecería en San Diego, en el sitio anterior a A.L. Smith, y acaba de abrir un puesto avanzado en el City Field en Nueva York. Pruebe la galardonada cerveza Biergik Branch Weasel Imperial de Mikeller, elaborada con café de civeta. Y si eres una amante de las cervezas ácidas, la Mikeller Spontan dará en el clavo. Bueno, pues yo creo que tampoco hace falta decir mucho más de Mikeller, ¿no? Que es una cervecera que lo está petando. Y sobre todo sus muñecos que son muy característicos y sabe perfectamente de quién es la marca cuando se ven, ¿no? Exacto, así es. Otra de las empresas, o sea, empresas de las cerveceras, que hace las cosas muy atrevidas también, y hemos visto cervezas muy locas, son los chicos de Omnipolo, ¿no, Manu? Bueno, es que es impresionante, ¿no? Los fundadores de esta cervecería sueca viajan por todo el mundo elaborando cervezas de diferentes instalaciones y en colaboraciones con otras cervecerías. Fundada en 2011, la compañía ahora se jacta de tener seguidores de culto a nivel mundial, con fanáticos haciendo cola durante horas para probar su lanzamiento más reciente. Y el punto más singular, sin embargo, radica en que el nuevo enfoque de las cervecerías es el sabor, que ve la edición de los ingredientes inesperados como el jarabe de arce, el marshmallow fluff, las fresas. En Japón, en Estados Unidos y en Europa, Omnipolo ha provocado un cambio en la cerveza artesanal con notas de cata más allá de lo normal. Bueno, hemos llegado a ver cervezas hechas con helado, con hamburguesas de esta gente, y la verdad que, bueno, debe ser una explosión de sabores tremendas, ¿eh? Yo creo que te peta a celebro cuando tomas una de estas. Sí, yo creo que es algo que no te esperas. Por ejemplo, nosotros hemos cogido cada festival mash, compramos a Bierkapp, que tiene ahí la tienda, pues un par de cervezas para nuestro padre, que suelen ser pues Barley Wines o una Stout. Y casi siempre acabamos cogiendo las novedades que tienen sobre Omnipolo. Sí. Y es impresionante, impresionante los sabores, las texturas, es que es increíble. El gran nivel que tienen, exacto. ¿Te parece si hablamos de otra más? Pues venga, va, otra más. Cloudwater Brew Co. en Inglaterra. La fábrica de cerveza Cloudwater se lanzó en el centro de Manchester en 2014 con el objetivo de crear sabrosas cervezas artesanales de temporada. Y la cervecería comenzó a acumular premios. El año pasado se convirtió en la primera fábrica de cerveza del Reino Unido en ingresar en la lista de las 10 principales cervecerías de Raid Beer en el mundo, ocupando el quinto lugar. Nuevamente, en 2018, la cervecera ha conmocionado el mundo de la cerveza artesanal. Los premios anuales han nombrado Cloudwater como la segunda mejor fábrica de cerveza en el mundo, justo debajo de la fábrica de cerveza Hill Farm State, de renombre mundial en Vermont. Y si bien los premios no son definitivos, Cloudwater está ayudando a cambiar la cultura de la cerveza en el Reino Unido al poner la calidad, el sabor y los lotes estacionales a la vanguardia. Los premios simplemente ayudan a las personas a ver lo que se puede lograr poniendo por delante la calidad y la habilidad antes que la cantidad. También una cervecera que con su logo ya es visible, que ya se sabe cuál es el nombre. Muy minimalista. Aquí sí que te lo compro, el minimalista, con sus etiquetas y sobre todo el logo, que es una nube como si estuviera lloviendo. Y yo creo que es un poco va por el tema de Londres, de que está siempre lloviendo. Exacto, porque siempre llueve por la zona del Reino Unido. Yo me quiero acabar el programa de hoy con una cervecera que te gusta muchísimo. Me encanta, soy ultra fan. Es Lervik, de Noruega. El Stamberg, la tercera ciudad más grande de Noruega, se encuentra en el famoso Lervik, fundada en 2003. La fábrica de cervezas se centró principalmente en cervezas de estilo Pilsner. Sin embargo, en 2010, en un movimiento hacia la artesanía, la cervecería contrató a Mike Morphy como jefe cervecero. Y en los años previos, Morphy había trabajado en el mundo de la cerveza artesana en la mano de Mikeller y actuaba como jefe cervecero de la cervecera italiana Birra del Borgo, y colaboraba con muchas de las mejores cervecerías y cerveceras de Europa. Vale. Su mudanza al Lervik trajo un nuevo capítulo en la compañía, ya que las hipas y las imperiales tauds intensas se convirtieron rápidamente en las cervezas más populares. Vale. Y la cerveza artesanal noruega ha llegado a ser definida por la cervecería en 2017. El 16,8% de la cerveza exportada fue de Noruega, y en concreto de Lervik. Y en el mundo del crecimiento, Lervik ha anunciado una nueva y maravillosa instalación cervecera y un centro de visitantes en la zona más central de Stavanger. Vale. Creada en colaboración con la firma de arquitectura danesa Kobe, ¿vale? Prueba la Lucky Jack Payl Ale, que es la que a mí me gusta, y tienen un cambio de imagen en 2010 y demás, y para los amantes de la cerveza oscura hay que probar la Conrad Stout, famosa en todo el mundo. Yo he probado las dos. Las etiquetas son súper chulas, ¿eh? Aquí no cabe duda de que hacen hecho un trabajo... Son simples, pero a la vez muy completas. Sí, simples, pero llamativas por sus colores, por sobre todo la estrella que tienen en medios. Ojo, no os confundáis con otra que venden por ahí, ¿eh? Sí, sí, la etiqueta roja, ¿no? Bueno, y aparte. Vale, vale. No, 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 no os confundáis. Esta es mejor y seguro que os gustará mucho más. Correcto. Nada, quiero corregirte una cosita que has dicho antes. ¿Qué he dicho? Que la semana que viene toca el Top 25, así que la segunda parte de este programa lo dejamos para la semana siguiente al Top 25. ¿Y tú te crees que la gente va a poder esperar? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, vale. Si no, lo podemos hacer el jueves. También, también podemos hacer un especial europeo, ¿eh? Vale, perfecto. Pues, oye, recordaros que llega el fin de semana, que probéis todas las cervezas que podáis y más. Y nada, solo falta decir que con... Moderación. Exacto. Con moderación siempre, sin abusar. Y probando estilos nuevos, probando cerveceras que no conozcáis, como por ejemplo las de los martes de España, ¿no? O, por ejemplo, como estas de europeas. Y ahora sí, con cerveza. ¡No hay tristeza! Buen fin de semana a todos y volvemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!